Petru sitúa a representantes verdes a la Casa de Nariño y excluyó a Miranda. ¿Jugarita para sacarla de la presidencia de la Cámara? Los arpiles petristas en el verde quieren poner una ficha afín al gobierno en la presidencia de la Cámara para favorecer el trávite de las reformas en esa ala del legislativo. El presidente Gustavo Petro entró en la puja por la presidencia de la Cámara y se aprovechará de la división interna del Partido Verde. Citó a la Casa de Nariño a varios representantes y excluyó a quien, hasta ahora, es la favorita para quedarse con la presidencia de esa corporación. La reunión está programada para las 9 de la mañana este miércoles 10 de julio en el Salón del Consejo de Ministros del Palacio Presidencial. A la cita la denominaron como Reunión de Trabajo con Representantes del Partido Verde. De la ecuación quedó excluida la representante Katherine Miranda, quien hasta ahora es la más opcionada para quedarse con la presidencia de la Cámara para la legislatura que comenzará el próximo 20 de junio. Sin embargo, el Partido Verde, quien por acuerdo entre los partidos es quien asumirá el control, está dividido entre independientes y un ala petrista que quiere designar a uno de los suyos para favorecer el trámite de la reforma del gobierno en la Cámara. ¿Fara qué esta reunión en Palacio? ¿La intención es interferir en la elección de la presidencia en la Cámara? Cuestionó la representante Miranda en sus redes sociales. Los cálculos indican que Miranda cuenta con seis votos de los representantes del Verde y garantizaría las mayorías si a la votación dejan ingresar a los representantes de la coalición Centro Esperanza. Llegaría a once. Pero un sector petrista dentro del Verde se opone al ingreso de esa coalición a la votación. Hoy Miranda los busca para tener unas mayorías en las que no pensó cuando hizo el acuerdo para ella. Por eso la decisión debe ser interna del Partido Verde. No porque los desconozca a ustedes, porque les aprecio y valoro mucho, sino porque ella no hizo el acuerdo incluyéndolos y hoy sí los convoca para tener las mayorías que dentro de su bancada no tiene. Criticó la representante Marta Alporco, otra que compite por la presidencia de la Cámara. En medio de la disputa política entró el gobierno y decidió citar a los representantes Verde, Santiago Osorio Marín, Lualia Sánchez, Elkin Espina, Wilmer Castellar, Gloria Rodríguez, Olga Lucía Velázquez, Jaime Raúl Salamanca, Juan Londoño y Marta Alfonso para, al parecer, tratar de cambiar la elección de la presidencia. A esta reunión también asistirá el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y Jaime Ramírez Scott, un asesor del DAPRE que funciona como un enlace en el legislativo, ya quien le cuestionaba aparentes maniobras para direccionar contrato.